Bueno, hemos recibido al señor Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta, al Secretario de Ingresos Públicos y al Director General de Renta de la Municipalidad. Ellos han acudido en virtud de una solicitud nuestra, en la reunión de la semana pasada, en virtud de dos proyectos. Uno presentado por los concejales del Partido Obrero, que tiene que ver con elevar los mínimos a partir del cual operan las exenciones en materia tributaria, específicamente en relación a incrementar los mínimos con relación a los jubilados y pensionados, en relación a la tasa general de inmuebles y impuestos inmobiliarios. Y otro proyecto de mi autoría que tiene que ver con la reducción del incremento dado oportunamente por la Municipalidad en la ordenanza tarifaria del año 2013, luego ratificada en la 2012 y 2013, que tiene que ver con una reducción de un 30% del incremento dado en aquella oportunidad sobre lo que se conoció como el impuestazo, fundamentalmente en dos tributos, la tasa general de inmuebles y el impuesto inmobiliario. En la reunión, cada concejal tuvo la posibilidad de hacer sus planteos, el secretario y el resto de los funcionarios han dado la visión de parte del municipio, de que ellos en aplicación del ordenamiento legal vigente y de la última ordenanza tarifaria y del presupuesto que tienen de recursos y gastos, ellos consideran de que con lo que está previsto en la ordenanza tributaria están calzados los recursos como para hacer frente a las erogaciones que tiene el municipio en el presente año, que cualquier modificación implicaría modificar esa ecuación financiera y que toda modificación que nosotros impulsemos que sea a partir, en todo caso, de la entrada en vigencia del presupuesto 2015, o sea que las modificaciones deberíamos hacerlo pensando en una futura recaudación del 2015 y obviamente en un nuevo esquema en cuanto a las erogaciones públicas del municipio. Y con relación a los mínimos, bueno, ellos sostienen lo mínimo que no habría que modificar hasta tanto entrada en vigencia del nuevo ejercicio económico. Bueno, hemos aprovechado para pedirle una serie de informes que están vinculados a la recaudación tributaria, discriminada por tributo y discriminada por zonas, en el caso de estos dos tributos, y una serie de informes vinculados a la evolución de la economía en estos dos primeros meses del año, cuáles han sido los porcentajes de cumplimiento de los contribuyentes, los niveles de recaudación logrados, y si está de acuerdo a lo que está proyectado teniendo en cuenta los dos primeros meses del año. Así que desde nuestro punto de vista ha sido muy fructífera, creemos que ese es el camino, nosotros tenemos que potenciar el diálogo con los funcionarios municipales, ya el Intendente le ha pedido a cada uno de sus funcionarios que estén permanentemente a disposición de toda la información que se requiera de gestión, y me parece muy saludable para el funcionamiento de nuestras instituciones que así se haga, digamos, en un debate civilizado, en un debate que trate de priorizar los intereses de los vecinos, y fundamentalmente que seamos capaces de aunar criterios para avanzar en las resoluciones que el municipio está, y que los vecinos de la ciudad están reclamando. En relación al proyecto presentado por los concejales del PO, hay dos dictámenes, un dictámenes que ellos insisten en que se aprueben los términos que ellos han presentado, de elevar el mínimo de 3.000 a 5.000, y otro dictámenes que sostiene la necesidad de esperar los informes que hemos solicitado del Departamento Ejecutivo Municipal, a los efectos de tener una valoración correcta de cuál sería el impacto en la recaudación en el caso de aumentar el mínimo. Así que vamos a esperar esa información, quizás tratando de fijar un incremento del mínimo que tenga en cuenta el incremento del salario mínimo vital y móvil de los jubilados, y que en definitiva sea una cifra intermedia a lo que plantea el bloque del Partido Obrero. Así que bueno, vamos a seguir debatiéndolo, seguramente en el recinto ellos van a insistir con la aprobación de ese proyecto, y bueno, veremos qué surge del debate que se da en el recinto.